Omar Gélez recibirá el primer homenaje póstumo en el Festival Vallenato Femenino EBAFE que se llevará a cabo el próximo mes de julio. Queremos decirle a todos que este año, 11, 12 y 13 de julio, se realizará el EBAFE aquí en Valledupar. Es el Encuentro Vallenato Femenino, el Festival de las Mujeres. Tendremos dos kioscos en la Plaza Alfonso López porque queremos volver nuevamente a la plaza y que el pueblo pueda disfrutar las eliminatorias de todas estas acordeoneras. Y algo bien especial es que dentro de los concursos se le ha pedido a todas las participantes, tanto como cantante como acordeonera, que interpreten una canción de Omar Gélez. El año pasado se le añadió al concurso de Reina Profesional, porque EBAFE corona la reina profesional de la música vallenata, se le añadió el bajo y la guitarra y este año también una canción comercial, porque si van a cantar y a tocar una canción de Omar Gélez, pues será bastante comercial el concurso. Quiero invitarlos a todos y quiero decirles que el año entrante se elegirá la reina de reinas que se llamará la Soberana del Acordeón, que será entre todas las 10 mejores reinas acordeoneras de la música vallenata de Colombia, que son las reinas del EBAFE. EBAFE es un impulsador de mujeres porque yo sé que el talento femenino va para grande. Bueno, ha sido muy duro no solo para mí, sino también para los demás músicos que lo acompañaban y pues representarlo en este encuentro femenino es un honor, estar delante de tantas personas pudiendo hacerle un homenaje al maestro Omar Gélez como él se lo merecía y también reconociendo que él apoyaba mucho siempre al talento femenino. A mí, por ejemplo, siempre me daba mi espacio en las tarimas y no solo a mí, sino a muchas mujeres que él impulsó a lo largo de su carrera artística y pues es un honor poderlo representar. Gracias.